Para esta fiesta nosotros ponemos la música Nosotros los limones Y el pisco Y yo el hielo Y nosotras el postre Nosotros todavía le ponemos Nosotros ponemos el coraje Y el amor por la patria ¡Viva Chile! ¡Y yo, yo, yo! ¡Aplausos celebrar ya! Infórmate de las actividades de celebración En chilebicentenario.cl Gobierno de Chile